Ya estamos en invierno, pero la caminata de este video la hice en pleno otoño, en abril. La intención era llegar al refugio Frey a través del sendero tradicional que sale desde el estacionamiento del Cerro Catedral y recorrer sobre todo el valle del Arroyo Bantíter, que en esa época explota en colores. Y una vez que llevo al Frey y a la Laguna Tonchek, la idea era intentar nuevamente llegar al pie de la aguja principal del Cerro Catedral. El año pasado lo había intentado por primera vez y le erré el recorrido. Así que terminé al borde de un precipicio y ya era tarde y no lo pude completar. Así que en este video es Frey a través del sendero tradicional en pleno otoño con la intención de ir a la aguja principal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!